hola gente bienvenidos al canal de micoblc y vamos a jugar a un juego random que ya veis que tiene marcha empieza fuerte bueno en verdad es una demo de un juego que salió hace poquito que me pasa en el canal que se llama superhot y tiene mucho que ver vale bebe mucho de este juego aunque no tiene nada que ver ya os explico ahora si para ver si puedo bajar la música por dios me estarán taladrando los oídos que le vio bueno como si va diciendo el juego se llama super track aunque quiero que no va a salir con este nombre consiste en básicamente también mover el tiempo valor si recordáis yo subí un vídeo un juego que se llamaba superhot y que costaba de cuatro capítulos pues bien básicamente este juego va de lo mismo de mover el tiempo cuando te mueves pero el objetivo es un poco distinto porque tienes que ir avanzando por camiones que van en movimiento es algo raro vale lo vais a ver ahora vamos a darle a esto es un demo porque no de momento no hay nada más vamos a darle a un nuevo game y como veis yo no me muevo y el tiempo se está súper ralentizado no pero la cosa es y saltando y llegada hasta hasta el final venga hasta luego me han dicho en los comentarios que era bastante difícil jugarlo joder también me han dado ciertos consejos no 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 sube 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 a ver vale este es bien este es fácil vale 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 ya la que y yo sí 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 vale este es el primer nivel no sé cuántos niveles ahí vamos a apretar a una tecla para continuar wow en serio en serio no me lo creo no vale este es el segundo intento de jugar a super track y bueno habréis visto ya en la primera parte que grabado antes de que se gracia hará así que vamos a play jugar wow level 1 se supone que nos lo habíamos pasado ya pero esto no sé que le ha pasado que se ha gracia do así que vale 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 ese mantengo aquí me quedo aquí tiki 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 vale bien vale pasamos bien este es el primer nivel en teoría level 2 vamos a darle gañar Al asunto Dios, ¿qué pasa ahí? Por Dios Vale Es muy, muy parecido al Superhot Lo que pasa es que de temática Distinta, pero Increíblemente distinta ¿Qué narices hay que hacer aquí? What the hell Si me mantengo Aquí, en este camión Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Encima tiene la misma voz O sea, no sé Ni siquiera han cambiado la voz del hombre Vale Nivel 3, vamos a ver qué tal A darle caña al moro Vale, me están pitando por ahí Pero yo soy Más Rápido No No No, 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 no Sube, 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 sube Me chubo, ¿eh? De cojones Bueno, como el Superhot Realmente Era un juego bastante difícil Pero si he caído bien Qué falso Qué falso He caído bien, lo habéis visto Vale Vale Vale, 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 vale No No contaba con que no saltara tanto Vale Que se ha liado aquí Vale Vale Vale, yo creo que aquí me mantengo Sí Nivel 4 Vamos 5 Hemos pasado Nivel 5 Directamente Maestro Soy un maestro Con curva y todo Venga, venga, venga Que lo conseguimos No Bueno, es un juego Para echarse una risa Debe estar muy bien Vale Creo que es un juego También que ha sido Subvencionado Mediante crowdfunding Y salió adelante No sé qué presupuesto Pedirían Uh Vamos para allá No Pero por qué no saltabas Vale 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 Hay explosiones y todo Por allí delante Uh Eh Vale Aquí vamos bien Este camión me va a llevar A la victoria Ahí está la meta No, me pasa este Sí, soy un cobarde No quiero arriesgarme Sí Super track Me es super hot Level 8 Vale O sea, no No son correlativos Los niveles Hostia Uh Vale, 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 vale Esto no creo que me lo pase Vamos No Vale, vale No Uff Rebotado A ver Vale 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 Uff 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 Estoy vivo Estoy vivo Estoy bien No, 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 no Ve a la meta ya Dios Vale No sé por qué No sé por qué Siempre voy por el de medio Supongo que sea porque Da más confianza, ¿no? Vale Este es el que sobrevive Venga, venga, venga No Joder No sé cuántos intentos Molaría ver los intentos que llevas Para Echarte unas risas, ¿no? De Joder, tío Súper Súper chungo Vale 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 Vale, vale, vale Continua Sí Sí Vale Estamos en el nivel 8 Vamos a ver si pasamos al nivel 13 Guay Vale Esto va poniéndose más tenso cada vez Parece ser Hostia ¿Y eso? What? Es un acantilado O sea Ah, 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 ah Vale O sea, saltamos por un acantilado Hostia, aquí Buah Qué rayada, qué rayada Vamos, vamos, va Lo conseguimos Esta es la buena Vale, 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 vale A este No Aquí Vale No ¿Por qué no salta más? Vale 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 No No sé si tengo que copiar impulso Me estaría bien, ¿no? No 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 estaría bien ¿En serio? ¿En serio? Eh, ¿pero por qué no gira? No estoy girando con la... Las teclas ID y no gira A ver Aquí sí que llego Aquí también Vale Aquí es donde se complica ¡Oh! Sí Vale Nivel 17 Uh Parece que va a pasar algo malo No entiendo ¿Qué ha pasado? Vale Estoy en la cabeza ¿Ahora qué? Tengo que saltar al de arriba Tengo que llegar al primero Va Tengo que llegar al primero Y de ahí ya ¿Pero por qué? Me estoy desesperando ¿Eh? Un juego desesperante Cuanto menos No No creo que lo consiga ya Este es el nivel imposible El nivel No hay nada de imposible O sí ¿Quién sabe? Vale Continuamos Aquí En el Yo qué sé Qué intento ya No No tenía Había pasado ¿Por qué te has desviado? En el último Los camiones Tienen un recorrido Azar Al azar Parece Aquí 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 No ¿Y por qué? ¿Por qué no me deja ahora? O sea Antes sí que he llegado ¿Lo habéis visto todos? Quizá tenga que quedarme más para atrás No Vale Hay una rampa ahí Tío Tío Me acuerdo un juego que había Que era súper desesperante Que era el Catboy Creo que este le gana Bueno Verdad no He visto la luz ¿Pero es qué? ¿Pero es E2SkipMap? No, no, no No me doy por vencido Me haces de débiles Vale Voy a orientar el ratón Hacia ¿Pero quiero subir? ¡Oh, oh, oh, oh! Pues sí He caído Venga ya ¡Qué mentira! En serio ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Os lo digo Que es Es chungo Hasta luego Pero Míralo Estoy tocando Lo rojo O sea Ya ahí En teoría Debería Poder Subir Claro Pero ¿Quieres subir? No me podré Me meter en un camión Ahí Mediante un bug O algo No Se voy a abrir No sé por qué Pero se voy a abrir Creo que contra más saltas Es más No Joder Compañeros Voy a ser paciente Y lo voy a pasar Y no me voy a cabrear Y sé que lo voy a conseguir En algún momento De la asistencia Vale 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 ¿Por qué hay veces que llegas y otras que no? Me gustaría que te dieran algún tipo de pista O algo Estaría bien ¿No? Quizás rebotando A ver Voy a probarlo No No parece No De igual Por donde vaya Porque Voy a morir igual En serio Esto no puede ser verdad ¿Por qué hay veces que llegas y otras que llegas y otras que leo ¿Qué quieres seguir nos ahorrar? Medio ¿Qué P Como Narices Puede saltar más Que hazlo consigo ahí Parecía que Llegaba el camión ahora Si le pongo el Primero A lo mejor tengo que ir Hacia atrás Eh, quien sabe Dios Mucha muerte de juego Y perturba mucho la mente Entre la música La rayada de que a veces Piensas que te lo pasas Y no te lo pasas Adiós Tira la mierda